¿Qué dice? ¿Podrá Mario Sala salvar a Magallanes del descenso? Bueno, lo pensé o no, ¿ah? Te voy a responder no por mí, voy a responder por él. Si él está aceptando un desafío de 15 fechas, porque dice su contrato, yo creo que él está bien, o sea, está entero. Me contó un cercano que lo vio muy motivado. Motivadísimo con este difícil desafío, este proyecto que es muy cortito, porque ahora no es que venga y que si no le va bien, sigue el próximo año. No, se jugó por estas 15 fechas, conoce el plantel perfectamente. Yo creo que sí, que él está convencido de eso. Y bueno, no es la primera vez. Mario tiene en todo su ADN o su formato de técnico una cosa muy emocional, muy emotiva, y yo creo que le va a ser bien, no solamente a él, y yo espero que le vaya muy bien a Magallanes. Aguachipaco lo agarró complicado también. Él estuvo mucho tiempo en segunda edición dirigiendo la mano, ¿o no? Entonces tuvo un paso ahí que de pronto ese te forja más como técnico. Y yo creo que, yo me lo topé un par de veces, porque él vivía en Viña también, entonces me lo topé un par de veces y se vio un tipo tranquilo. Ahora, qué bueno por Mario, pero lo que a mí me llama la atención, no sé si es hacia ti, pero es que ahora recién van a invertir y van a traer jugadores. Algo que nosotros hablábamos al principio, o sea, que en este mismo plantel del año pasado... ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Con un tremendo técnico que tenía, que se tuvo que ir, mejor por culpa de él o por culpa de la dirigencia, pero ¿por qué ahora van a invertir? Con Copa Libertadora. Yo no tengo duda de lo que podría hacer Mario Salas. Yo creo que compartió un par de veces con él, no me dirijo nunca, pero fue Iván Tornel en el campeonato de 2008, si bien recuerdo. Es muy claro y tiene su forma, tiene su personalidad, es muy de sus equipos. Lo que a mí de pronto me da un poquito de duda es que puede a él en el poco tiempo que tiene impregnar su forma de jugar. Entonces cambiar la mano radical con la que venía jugando el equipo era muy distinto y con este mismo plantel que se acostumbró a una forma que llegue Mario y que pueda cambiar en estas 15 fechas que le quedan para zafar y sacar muchos puntos. Es el único miedo que yo tengo, pero las capacidades yo creo que están intactas. Johnny, pero muy distinto en cuanto a sistema, a forma de juego. Y personalidad. No sé si mucho. No, pero personalidad sí. Un equipo como Magallanes, que viene en caída, le va a venir bien un técnico que sea muy emotivo, que hable fuerte, que tenga claras sus convicciones, como dice Manuel siempre. Yo tengo, bueno, uno siempre quiere que la gente que uno conoce o ha estado cerca de uno en algún momento le vaya bien. ¿Y te gustaría que venga tu sección también? No sabía que tenía sección, pero... Tiene cómodo. Viene y lo vamos a invitar. Tu sección de análisis con los técnicos. Sí, está buenísima. A mí me da miedo. ¿Te da miedo este desafío para Mario Salas? Por él, claro, es lo que digo yo. Me da miedo porque nosotros hace cuatro años, cinco años, después de su gran desempeño en Católica, era un técnico de selección. Un técnico que decíamos Sala. O sea, viene Sala, como nos pasó con Ramírez, como nos pasó con otros entrenadores. Lo hizo bien en... Cristal. En Cristal. Muy bien. Después una etapa que no le fue bien. Después viene a Huachipato. Fue Egipto entre medio. El casi... ¿Perdón? Fue Egipto entre medio. Le fue mal ahí. Entonces yo tengo miedo de que... Él seguramente no lo tiene. Yo tengo miedo de que si no logra salvarse el descenso, se empiece a decir que no era tan bueno como pensábamos todos. Y yo creo que es un gran entrenador. Y aparte tiene filosofías bien especiales, porque él viene del mundo del rugby. Claro. Era rugby. Que perfectamente lo aceptó el fútbol. Es un chico apreciable, un chico adorable, muy buena gente. Espero, espero que le vaya la raja, pero si no le va bien, espero que no nos juzguemos. Que no sea tanto el castigo. No hay que olvidar que viene por 15 fechas con un equipo complicado siempre a analizar el contexto. Eso, Vero, siempre lo sabemos al principio, pero no al final. Es verdad, uno se empieza a olvidar.